Verónica, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora. Alberto Franco le saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Alberto, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo. Verónica, ¿cómo interpretas el cambio de ministros? ¿Crees que el presidente va a imprimir nuevas formas en su manera de gobernar? Bueno, le toca, ¿no? El compromiso que adquirió con la CONAI, que es realmente fuerte, implica que el presidente y su gabinete se planteen un trabajo serio con respecto a salud, educación y economía. Bueno, particularmente pienso que Simón Cueva es un ministro muy técnico y fue un ministro, está haciendo sus pocos días que le quedan en la cartera, un ministro muy serio, de mucha preparación, puesto que él ha estado en el ámbito de la Banca Mundial. Y él ha trabajado una agenda que significa tener el dinero suficiente, las reservas y demás para poder afrontar y poder tener una muy buena relación con el FMI y de tal manera que todas aquellas necesidades que Ecuador requiera sean de doble vía, gracias a que Ecuador ha cumplido con muchísimos de los requerimientos o varios o ha querido hacerlo. Y entonces esas intenciones son muy buenas en esa relación. Sin embargo, no nos olvidemos que la CONAI, que es una confederación indígena de pueblos indígenas, ellos siempre están en contra del fondo monetario, no quieren que se le pague al fondo monetario. Es decir, ellos piensan que no se deben pagar nunca las deudas, ellos piensan que a Estados Unidos o a cualquier entidad grande, mundial, económica, no se deben cumplir con las deudas. Entonces, eso es algo que realmente entra dentro de otro contexto, es decir, ya entra dentro del contexto de las agendas ocultas que la CONAI tiene al respecto y que obedece a otros frentes más bien geopolíticos. Y como vimos en su libro, en el libro de Isa, en el estallido, pues a unas agendas mariatellistas. Entonces, eso pienso con respecto a la economía. Con respecto a la salud, la ministra Garzón, pues yo creo que sí estaba ya con un pie afuera. Si bien cumplió con el tema de las vacunas, pues este gobierno solo ha dormido en la gloria de las vacunas. Y eso no es así. O sea, hay muchas áreas, los insumos que necesitan los hospitales públicos no han llegado, no han llegado, no han llegado a tiempo. Aunque hay que reconocerle un punto positivo, y es que por primera vez en muchísimos años, el gobierno de Guillermo Lazo le ha entregado 400 millones al IES. Cuando el IES ha sido por los otros gobiernos solamente saqueado. Creo que cuando yo era niña, un día a mi padre le escuché decir, es que imagínense, tocar el dinero del IES. Es que esto era un sacrilegio, es ese dinero que no le pertenece al Estado. Yo era niña y me acuerdo con impresión haber estado, yo me crié en ambiente de gente mayor. Mis hermanos, bastante mayores a mí, mis padres, entonces era una casa de adultos para una niña chiquita que le encantaba la política. Entonces, imagínense que era la carne de cultivo de estar allí. Y entonces le oí decir, un gobierno de Velasco Ibarra, recuerdo yo, haberle oído decir a mi papá que le metieron mano a la plata del IES. Y ahí arrancó que todos los gobiernos se amparen en ese dinero para muchísimos de sus déficits fiscales. Entonces, ver que Guillermo Lazo, el cual tiene muy mala comunicación con el pueblo, porque nosotros, aquellos que vivimos al pie de la noticia de qué está pasando de esto, que nos interesa el país, que nos hemos involucrado por amor patrio cada día más, porque tenemos desesperación del futuro del país, estamos al tanto de esa noticia, pero no lo comunican, no lo socializan como debe ser. Eso con respecto a ese cambio. También con respecto al cambio del señor Rivadeneira en Cenecit, que también es algo importante, y que debería plantearse, porque salud, educación, economía son puntales que deben obedecer a una agenda de trabajo, de políticas de Estado, que no la hemos visto, muy claras, no sé si la tienen muy oculta también el Ejecutivo, pero que necesitamos que salgan a la luz. Porque los parches o las formas que están haciendo o aplicando para mí son comida de hoy y hambre para mañana. Entonces, eso es básicamente lo que pienso, ¿no? Claro. Verónica, el tema salud, que todavía no lo habías profundizado más, ¿no crees que debería tocárselo también no solo en la parte universitaria, sino también en la parte de educación media? Existen muchas deficiencias y educación primaria. Existen muchas deficiencias sobre locales escolares, por un lado, en la parte física, y en la parte educativa estructural no se ha tocado la reforma educativa en el sentido de hacer una educación sin ideologías y sin dogmatismos. Parece que hay algunas críticas en ese sentido, algunos la quieren llevar más hacia la izquierda, y normalmente eso hace generalmente la UNED, el MPD, etcétera, los sectores de izquierda que tienen tomada la educación tantos años. Y otra gente que pensamos de que la educación tiene que ser una educación sin distingos ideológicos. Mira, Alberto, has topado un tema de fondo, y es que no solamente desde el punto de vista de la necesidad de que más educación llegue a los niños, fíjate tú que, por ejemplo, en este año de pandemia, y en este tiempo, estos niños de la ruralidad deben haber recibido educación tarde, mal o nunca. Y entonces, eso es un tema muy grave. Y eso sí quieren los pueblos, los pueblos indígenas sí quieren y están ávidos de que la educación a sus hijitos les llegue. Esa es una parte humana muy importante que cumplir. Pero también hay que cumplir otra que es más importante todavía, y es el compromiso que tiene este gobierno, dada su línea, de hacer un cambio radical en la educación en cuanto a ideologías. Porque te voy a confesar algo, que es algo gravísimo, ¿no? Y que lo sabemos, desde la academia. Mira, yo estoy ahora cruzando nuevamente mi carrera de leyes en la UTPL. Porque cuando yo la estudié hace años, tenía pues una aplicación de la ley completamente diferente a la que tenemos ahora. Entonces, quise actualizar mis conocimientos y mi título. Y entonces, estoy cruzando en la UTPL nuevamente muchas materias y unas nuevas que tienen el pensum académico. Tuve una materia hace dos semestres que se llama Derecho Indígena. Tú sabes que la UTPL, como es una universidad a distancia, muy buena por cierto, nos hacen todos los exámenes, son de multiple choice, de escoger la respuesta. Y entonces, allí había una que decía, ¿cuál considera usted que es el gobierno que más progresos ha logrado el pueblo indígena? Y teníamos tres respuestas. Una, número uno, decía Jaime Rol dos. Número dos, decía Eloy Alfaro. Y número tres, decía Rafael Correa. Si yo no contestaba en ese multiple choice, Rafael Correa, yo tenía cero en esa pregunta. Entonces, estudiar ahora con los años que han pasado ya en mi vida, pues ya volviéndose uno un ser de criterio, es un error que la educación esté tan llevada hacia la ideología y adoctrinando a los niños, a los colegios, a las universidades, desde esta doctrina comunista, socialista, de los socialistas del siglo XXI, que son una pus en América Latina. Y entonces, eso es lo que vivimos. Vivimos todavía con los libretos y con los libros que no se han desmontado de esa ideología en el material de estudio y que se le ha pedido tanto a la ministra Brown. Pero también aquí hay otro problema. Es decir, puede ser que la ministra Brown tenga la buena voluntad de querer hacerlo, pero no existe el dinero para eso. Y si en lugar de pedir rebaja de los combustibles, como han hecho ahora los indígenas, si ocuparan esos miles de millones de dólares en educación, debería haber la apertura para modificar esos pensions académicos, sacarle la doctrina de ultraizquierda que contienen, que te estoy comprobando solamente con una pregunta de derecho indígena de la materia esta en la universidad, y que, claro, una persona con criterio propio se ríe de eso y dice, qué horror, o sea, no puede ser que me pregunten esto en la universidad, pero, en fin, me lo preguntan. Y esa es una de pantas, ¿no? Que te podría contar anécdotas de estas por montones. Les tengo hecho captura de pantas a los exámenes porque no puedo creer que lo que me preguntan y lo que tengo que… me vengo como obligación a contestar. Entonces, si se cogiera todo ese dinero para el subsidio de los combustibles y se invirtiera todo esto que han pedido, y se invirtiera en educación y se invirtiera en salud, y se invirtiera en obras de infraestructura que los pueblos indígenas requieren porque están olvidados desde hace muchos años, como, por ejemplo, un buen trabajo en el agua de riego, un riego por goteo, un riego por… las reservas de los tanques de estos gigantes como tienen en la costa, que las provincias centrales de la sierra carecen y que tienen derecho a ello y tienen también el derecho a protestar, ¿no?, que también lo contempla el derecho indígena, ¿no?, es decir, el famoso derecho a la resistencia, pero no la resistencia como ellos la plantearon, pues, o sea, que sabemos todos que esto obedece a estas agendas ocultas, a esta línea mariateguista, está prácticamente, pues, detallado cómo lo van a hacer. Ya tuvimos el ejemplo en el 2019 y detallado en el y lo está lleno. Entonces, Verónica, me salta una pregunta. Se ha convertido en metodología el crear zozobra para poder reclamar, para poder expresar ese derecho a la resistencia. Entonces, ¿qué o quién falla? Los proponentes que no hacen una gestión efectiva previa a evitar un encuentro o un enfrentamiento, o los receptores del reclamo que no le dan importancia a ese reclamo que debe tener una respuesta inmediata cuando hay una queja. Y esto se ha venido continuo. Lo tenemos desde Roldós, lo tuvimos en Borja, lo tuvimos con Moreno y ahora lo tuvimos con Lazo. ¿Qué pasa? Bueno, es una, es una, es una, es parte de la PUS que camina en América Latina. O sea, eso es definitivamente. Pero tenemos que, para eso vienen las políticas de Estado, para eso viene la organización del Estado y el involucrar a la sociedad en ella, la sociedad civil, que cuando, que cuando se involucró, fíjate en Quito, hubo un día de las marchas que, Quito había sido una ciudad pues que tú sabes que se autoconvocaba y votaba presidente. Ese tipo de ciudades a los socialistas del siglo XXI no les interesa tener. Ya tienen que destruirlas. Destruyeron a Buenos Aires, se ocuparon de destruir a Quito, de quitarle su identidad, su historia, a través de la consulta popular donde se acabaron las fiestas de Quito y con ella su motivación que viene siempre a reforzar. Entonces, todas estas ciudades tienen que ser destruidas. No les interesa ni a los grupos de poder dentro del país, a las oligarquías económicas de otras provincias. No les interesa a los socialistas. Entonces, destruyamos a Quito. Destruyamos a Quito y, por ende, destruyamos al Ecuador porque la pérdida que tuvimos ahorita es una pérdida nacional y al quitarnos de identidad y todo lo demás. Entonces, volviendo al tema y focalizándonos en lo que tú me habías dicho, es un trabajo del gobierno con sus políticas de Estado, de su buen programa, por un lado, y luego el involucramiento de la sociedad en general dentro de los programas del Estado. Es decir, yo siempre he hablado de algo. Tenemos que salir a hacer apostolado social. Tenemos que ayudar. Tenemos que ser parte de. ¿No? Y conversar, conversar con nuestros hermanos ecuatorianos de diferentes estratos económicos, sociales, y transmitir y decir. A ver, yo le oigo a mucha gente. Yo el otro día entraba a una tienda en la floresta, que es este barrio que está ahora, pues, que dicen que es muy complicado, que hay un atraco y que está siendo vandalizado. Y bueno, y entonces yo le preguntaba a la señora de la tienda y a un señor que estaban allí y ellos comprando también pan y yo tenía que comprar pan para mi casa, que por cierto el pan es delicioso y el queso que llega allá de mesa es otra delicia. Y entonces yo les decía, a ver, ¿están de acuerdo con el barrio? ¿Están de acuerdo con lo que está sucediendo? Y me decía la señora, no, no estamos. Le juro, me decía, que si nos consultarían, el pueblo ecuatoriano viendo el nivel de vandalismo que nos ha caído encima, digamos, es que ya no tiene nombre, ese terrorismo, pero de una forma bárbara. El pueblo hubiera votado a favor del presidente si el presidente tuviera, no solo esos spots, ya hace de dos segundos para comunicar algo por ahí, sino una comunicación con su pueblo, una comunicación que haga que intervengan todos los estratos y nos juntemos todos, nos solidaricemos frente a causas que estamos viendo que están haciendo tanto daño a nuestro alrededor. En Venezuela, no hablemos de ese pobre Venezuela, ahora qué va a pasar con Petro, ahora qué va a pasar con Castillo en Belperú, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos involucrados, trabajando en equipo. Podemos lograr muchísimos cambios, ¿no? Muchísimos cambios que deben a la ruralidad a otro nivel de vida. Quienes, además, masivamente, se han tenido que acudir a las marchas porque están obligados por los dirigentes indígenas a transportarse, a llegar y a ir, y hemos oído bastantísimas declaraciones de ellos diciendo me obligaron, me pagaron, me trajeron, me pusieron y no quiero estar aquí, mis tierras botadas, con niños y con ancianos, etcétera. Claro. Lamentablemente, Verónica, el tiempo en televisión nos come. Esperamos poder conversar más profundamente sobre los cambios que se están dando en el gobierno en una próxima ocasión. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias, Alberto. Siempre gustosa de conversar con ustedes. Gracias. Un lindo día. Estuvo con nosotros Verónica Costales, abogada, analista político.